Bienvenidos a un nuevo video con más curiosidades para explorar. En el norte de Alemania si cumples 30 años y eres un hombre soltero debes barrer los escalones del ayuntamiento mientras que tus amigos arrojan basura. Y si eres una mujer soltera tienes que limpiar manijas de puertas con un cepillo dental. Esto con la esperanza de que alguien quiera casarse contigo. Qué extraña tradición, ¿no lo crees? Le colocaron un micrófono a una tortuga mientras comía y este fue el resultado. Te dejamos el link para que vayas a ver el video completo. Esta es la perspectiva visual de un surfista tomando una ola. En las fosas nasales de un gato hay más de 19 millones de terminaciones nerviosas que les permiten identificar el entorno y el del ser humano cuenta con apenas 5 millones. En este canal crearon la placa de YouTube de 10 millones de suscriptores utilizando un diamante real. Así son las prótesis sangrientas utilizadas en las escenas de películas, donde simulan una herida o cortadas. Estas están conectadas por un tubo que esté escondido en una parte específica del actor, según lo que indique la escena. En esta calle de Corea te venden un helado de hasta 32 centímetros. ¡Mira esta impresionante bicicleta con ruedas extremadamente enormes! ¡Mira esta demostración con autos de Lego en el que simularían un accidente vehicular a diferentes velocidades! ¡Mira esta un saludo! Recuerda suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!